La presencia también a Susana del bloque Vecinalista por acompañarnos. Nosotros les pedimos a ustedes que estén presentes, queremos realmente denunciar lo que ha ocurrido en la sesión, el abandono de parte de la sesión del bloque Unión Pro y de la coalición cívica en una muestra de intemperancia, de falta de compromiso con la ciudad, de compromiso con los vecinos, a negarse a tratar los expedientes que estábamos ingresando. Con una argumentación falaz, resolvieron levantarse e irse y dejarnos, por suerte, nosotros estamos en condiciones de sesionar, pero consideramos que esto ha sido un atentado a la democracia, a la calidad de vida institucional, quienes se llenan la boca hablando de institucionalidad, hoy acaban de violar esa institucionalidad, levantándose de las bancas y renunciando al compromiso que tienen con el tratamiento de los expedientes que no hacen más que reflejar las necesidades de los vecinos de San Fernando. Así que estamos realmente consternados por lo que acaba de suceder. Quienes se llenan la boca haciendo reclamos, hoy que teníamos la posibilidad de tratar expedientes que hacen a alguien común, respondieron bien. Viviana, en general cuando un bloque se levanta trata de dejar sin cuorna, si esto no pasó en el día de hoy resulta un tanto llamativo. Creo que hicieron malos números. Esa es la conclusión a la que arribamos y que por ahí se escuchó decir. Creo que hicieron malos números, que pensaban, esto fue planificado. Rubén te agradezco la pregunta. Nosotros tenemos una norma que es no sorprender a los bloques con el tratamiento de expedientes sobre tablas. Nosotros los llamamos con tiempo. Así que estaban al tanto de los expedientes que íbamos a pedir, tratamiento sobre tablas y encontraron un argumento para hacer esto que yo no puedo más que denominar un escándalo en base a un número que hicieron erróneo. Porque se dieron algunas ausencias, una del bloque justiciarista y la Unión Cívica Radical que murió un familiar de concejal Freitas, lamento muchísimo la situación que está viviendo. Creo que hicieron malos números y entonces pensaron que se levantaban y nos dejaban a nosotros, no solamente al bloque justiciarista, los bloques que tienen una mirada muy responsable respecto de la ciudad, que nos dejaban sin luz. No fue así.